Casi la mitad de las escuelas de educación básica de Sinaloa presentan problemas de goteras, muros, techos o pisos cuarteados. El 65% no cuenta con drenaje y un 18% no tienen electricidad. En cuanto a la participación de los padres de familia y la comunidad en las escuelas, los consejos escolares no han logrado convertirse en detonantes de la calidad educativa en Sinaloa. En el ciclo escolar 2014-2015 se tenían conformados 5.808 consejos en escuelas públicas. Sin embargo, no han funcionado de manera efectiva.